Nosotros a nuestra mascota le podemos llevar a cualquier parte del mundo, pero necesitamos realizar todos unos papeleos, necesitamos un permiso para ellos, como si fuese su pasaporte y eso es donde vamos a hacer, se hace en la oficina de CENACSA y luego Relaciones Exteriores certifica la firma, o sea que la entidad que te entregó ese certificado es correcta, entonces son esos dos pasos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para llegar a esos papeleos? En CENACSA nosotros tenemos que solicitar el certificado veterinario internacional, entonces se hace una solicitud de certificación para animales de compañía, en donde ahí tienen que estar todos los datos del propietario, de la mascota, lugar de salir al país, o sea tu dirección actual y tu dirección a dónde te vas, cuál es el destino. También tiene que figurar ahí por dónde vas a transitar, si te vas a ver por vía aérea, por vía terrestre, si tienes alguna parada de camino, entonces todos esos datos van a estar dentro de esa solicitud. Eso ya nos entrega CENACSA el formulario, cómo tiene que ir, no tenemos que inventar nada, tenemos que completar nada más y se completa a computadora, eso tiene que llevar las firmas del propietario de la mascota y acompañado de su cédula de identidad. El proceso en sí para los papeleos necesitamos más o menos un mínimo de tres días si vas a hacer todo a los apurones y te vas a plantar para conseguir toda la firma, tenés como mínimo tres días. Pero para asegurar necesitas una semana para hacer con un poco más de tranquilidad, por algo de motivos atraso tus papeles, necesitas por lo menos una semana. Ahora, este papeleo de CENACSA también tenemos que tener el certificado de infección clínica expedida por un veterinario y el veterinario tiene que ser un veterinario oficial, o sea, alguien de CENACSA o bien un veterinario privado, pero que tenga el registro. Nosotros contamos con registro del Ministerio de Agricultura, o sea, tiene que estar habilitado ese veterinario para que te pueda hacer todo ese certificado. Hace una inspección clínica que tiene que ser por lo menos, o sea, no más de diez días antes de expedir ese certificado. Dentro de esos diez días tiene que hacer. Ese certificado también tiene que ir acompañado de la libreta sanitaria de las mascotas y esa libreta debe contar con la vacuna antirrábica necesariamente y una vacuna que esté reconocida por CENACSA porque ahí va a contar todo, el número de registro, el número de lote, la fecha de vencimiento de la vacuna, todo eso va a estar dentro de ese certificado. Ahora, el veterinario nos va a hacer esa inspección. Eso es, como te dije, tenemos una semana más o menos. Ahora, para que nosotros podamos, como veterinarios, podamos hacer ese certificado, sí, nuestra mascota tiene que tener todas sus vacunas al día, vacunación antirrábica, la vacuna séptuple o éptuple, o sea, contraparvo, mosquillo, hepatitis, septospirosis, o sea, todas las vacunas que normalmente aplicamos en forma anual. Y además de eso, un antiparasitario tanto interno como externo, que no tiene que pasar 15 días antes de esa inspección, o sea que máximo 15 días antes yo tuve que haber desparasitado a mi mascota. Gracias.